Déjelo ahí, déjelo ahí. Yo sí, igual que, creo que tan, tan, menos que ciertos compañeros, porque sé que hay una cercanía y un aprecio. Yo lo conozco, me he tomado 200 cafés, le encanta el café. Compartí espacio con él en el programa por las noches cuando estaba acá en lo mejor de la fecha. Y tengo, creo, entender qué tipo de persona es. Yo lo que creo, Guillo, con el tema de Juan Cruz, es que a Juan Cruz nunca nadie le ha querido reconocer nada. O sea, todo lo de Juan Cruz Real o es regalado, o es comprado, o se lo regaló la Divina Providencia, o es la pandemia. Pero Junior no se lo reconoció dándole a Junior. Pero, pero, pero... Darle a Junior no se lo reconoció, pero fue un escándalo. Pero, ojo, pero cuando... ¿Usted se acuerda de lo que pasó cuando salió el rumbo de Juan Cruz a Junior? Pero es un... Yo no recuerdo un técnico con tanta contra para llegar a Junior como ese. No he visto un técnico... Yo no lo recuerdo. No he visto un técnico que haya tenido tan mala prensa, tan mala difusión... Y tan mala vibra de los colegas. O sea, es que en realidad todos los técnicos le tiran. No es posible. Pero si es un reconocimiento de la familia Char que le den Junior. Nunca... Sí. O sea, coger Junior hoy en día no es fácil. Porque el man es bueno. El man seguramente les mostró el proyecto y los convenció. Es un reconocimiento. Pero en general el ambiente. Pero entonces, ¿qué pasa con Juan Cruz? Juan Cruz sale a jugar con Junior y pone doble línea de cuatro. Ese man, ¿cómo va a poner doble línea de cuatro con un equipo como Junior? Juega con tres centrales. Ese man es un defensivo. Ese man no puede ser técnico de Junior. No juega con Borja. ¿Cómo no va a poner al goleador? Juega con Borja. ¿Cómo va a poner a Borja que no pasa nada? Todo lo de Juan Cruz es malo. Todo. Entonces, ¿quién no va a estar a la defensiva así, Eduardo? La primera que le tiró a Alexis... ¿Quién no va a estar a la defensiva? Dejen a ese muchacho trabajar tranquilo, hermano. La primera que le tiró a Alexis el semestre pasado...